Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balboa y aquí os traigo el episodio 11 de la serie de Das Ask Falls. Continuamos como siempre en el punto exacto exactísimo donde lo dejamos en el anterior episodio y desde aquí continuamos raudos y veloces cual cuervo de juego de tronos. No sé si este capítulo será el final o el siguiente pero ya os digo que queda bien poquito para acabar con la aventura. Una vez dicho esto, reanudamos. ¿Todo bien, agente? Esto solo es un control para detectar conductores ebrios de vuelta de ese festival de música de Riverpalusa. Genial. No, señor. Estamos de paso. ¿Podéis decirme de dónde venís? De Arizona, de San Francisco... Somos de San Francisco. Estamos recorriendo el país. Pues vaya ruta tan extraña. ¿No tenéis matrícula de California? Ah, era el coche de su tía. Ella vivía aquí en Montana antes de morir. Así que hemos venido a visitar a su tío. En fin, si me enseñáis el carnet... ¿Cuela o no cuela? Podréis marcharos. Lo siento. Lo he perdido. Aún no me ha llegado. Comprobar guantera. Por supuesto. Un segundo. ¿Dónde está? Ahí va la pistola, ¿te imaginas? Pues en Montana, conducir sin un carnet válido es una infracción. Lo siento mucho, agente. Verificaré la matrícula. ¡Qué remedio, ¿no? ¿Qué nos queda? Es que... Necesito que comprobéis una matrícula. Montana 3-PAPA-2157-Tango. ¡Mierda! Lo descubrirá en cualquier momento. ¿Otra vez? ¿Y no puedes hacerlo manualmente? El sistema está caído. Esperad al policía. Sí, sí. Yo creo que el sistema no va o algo así. Ya veréis. Ya veréis. Ya veréis. Confiar en mi intuición. A ver. ¿Puedo explicarlo? La base de datos se ha vuelto a caer. Menos mal, ¿véis? Buen anticipo del Efecto 2000. Esta vez puedes irte solo con una advertencia. La próxima vez lleva el carnet encima. Claro, agente. Vamos, largo de aquí. ¡Que tenga un buen día! ¡Qué potra, eh! Sí, señor. Menuda potra. 14 años después. Pues eso, yo calculo que la niña al principio tendría como 6 años. 14 después, pues debe tener unos 20 por ahí, ¿no? Más o menos. 18 seguro. ¿Qué tal el nuevo avión? Te va a encantar. Mucho más silencioso que el anterior. Bien. ¿Estás bien? El domingo fue mi cumpleaños y como sueles llamar... Vaya, papá. Lo siento. Es solo que... Bueno... No me lo digas. Las clases te salen por las orejas. Lo entiendo. ¿Qué tal si tu madre y yo nos pasamos mañana por el campus para almorzar? Creo que será... complicado. ¿Por qué? Te va bien en los estudios, ¿no? ¿Qué está tramando? Estoy liada. Pero mi profesor de medios dice que voy muy bien. Que hasta podría aspirar al sobresaliente este semestre. Así que... ¡Hola! Eso es... ¡Oye! ¡Michelle! ¡Sowi ha sacado un sobresaliente! Cariño, vaya noticia. Estoy muy orgullosa de ti. Estrés postraumático para la muchacha. Lo siento, mamá. Tengo que dejarte. Hombre, esa situación... A una edad temprana, la que vivió... Traumatizaría a cualquier... A cualquier chaval. Es normal. ¡Mierda! ¿Dónde está el otro frasco? Bueno, pues... Mesita de noche... Yo diría que en el baño, ¿no? Detrás del cristal. Lo típico, ¿no? Que en Estados Unidos hay un armario detrás del cristal. Muchas veces... Le veo en las pelis. ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? Sí, por favor. Que si yo... Yo soy incapaz de dormir si escucho un grifo coteando. No puedo mirar por la ventana. No puedo mirar por la ventana. Bueno. Pobrecita, ¿eh? Esta chunga de la cabeza por culpa de trauma. En el baño. Hazme caso. Vete al baño. Mira, ¿está siguiendo alguien? No sé yo si es buena idea. Me quedo dentro. Oye, le he dado a quedarse dentro, ¿no? Barrio peligroso. ¿Hombre, sigue vivo? Pero... Pero si le quedaban dos años de vida, ¿no? Le quedaban dos años de vida como mucho. ¿O mintió? No puedo dejar que los inquilinos dañen el edificio. Y yo ya le he dicho que yo no he roto nada. Señor Walker, de verdad no quiero... Y el perro también sigue vivo, pero esto... Dios, viejo amigo. Sawi, gracias a Dios que has llegado. Por favor, dile a esta mujer que tengo derecho a disfrutar tranquilamente de mi hogar. ¿Tranquilamente? Se ha cargado la puerta de entrada. Vale, relájese. ¿Qué ha pasado? Alguien se ha metido y me ha robado la cartera. Eh, no. Ha sido usted quien ha perdido la cartera y ha roto la puerta. Sawi, alguien ha entrado. Lo he visto acechando en las sombras. ¿Has podido verlo bien? ¿Llevaba una sudadera con capucha negra? Ah, quizá no lo recuerdo muy bien. No lo recuerda porque no ha pasado. Yo te digo lo que ha pasado. Tu abuelo ha estado paseando fuera en Bata por tercera vez este mes. Cuando se dio cuenta de que no llevaba las llaves, pues rompió la puerta para entrar. Eso no es verdad. Necesitaba un poco de aire. Así que salía a pasear y... Y vi a alguien y... Y lo siguiente que recuerdo es estar discutiendo aquí con Shelby. Ni siquiera me llamo así. Zoe, sé que esto es doloroso. Pero la salud de tu abuelo está empeorando. Necesita una enfermera o una vivienda asistida. ¡Joder! No necesito ayuda con nada. Obviamente tenemos interpretaciones muy diferentes de lo que ha pasado. Aún así, alguien tendrá que apagar esa puerta. ¡Joder! Envíanos la factura. Me aseguraré de pagarla. Bien, te lo agradezco. Y que reciba ayuda. Esto es una conspiración para sacarle dinero a un viejo chocho. ¿Qué narices dice esa mujer? ¿Devienda asistida? ¡Suena como tus padres con esas estupideces! No se lo digas a Shelby. Pero yo sé que no he roto la puerta porque guardo una llave de repuesto bajo el felpudo. ¿De veras? ¿Y eso no es poco seguro? Si quieres ocultarle algo a alguien, lo mejor es ponerlo a simple vista. ¿Cómo estás, pequeñaja? ¿Alguna novedad? ¿Yo? Estoy bien. No lo parece. Como en secundaria, cuando creías que podías estudiar la noche anterior al examen a base de cafés. ¿Duermes bien? Llevaba meses sin pasar una mala noche. Hasta que regresaron las pesadillas. Ahora tengo miedo de dormirme. Vaya, Zoe. Parecías estar arreglándotelas bien. ¿Ha pasado algo? Da igual. En serio. ¿Y qué más? ¿Aún sigues con la vista puesta en el New York Times? La verdad es que estoy planteándome dejar los estudios un tiempo. Y antes de que me lo preguntes, no. No se lo he dicho a mamá y a papá. No quería preocuparlos. Siempre pensé que te iba lo del periodismo de investigación. Indagar sobre los demás. Decirle al mundo cómo son las cosas en realidad. No sé, abuelo. Solo quiero despertarme en una playa. Sin nadie alrededor. Pasar todo el día en el mar. Y desaparecer bajo las olas. Pues va a ser que no. Y te lo dice un auténtico especialista en huir. Vayas a donde vayas, los problemas te acompañarán. Espera, ¿dónde está ese aparatito, mi tablet? Ah, no. Serán desgraciados. Fue un regalo de cumpleaños. ¿Te molesta si he hecho un vistazo? Tal vez pueda descubrir quién te ha robado tus cosas. Claro que sí. ¿Sabes que has tenido el mismo sofá durante toda mi vida? Lo compré allá por el 98, la semana después de... Ya sabes, de llegar a St. Louis. Cada vez es más cómodo. Abuelo. ¡Cielos! ¡Ahí está! Menos mal que no se han llevado eso también. No es que importe. Solo lo uso para jugar al solitario. Pobrecito. Estás mayor y tan solo. ¿Qué es el derecho de medicina? ¿Todo esto es de cuando eras vendedor ambulante? ¿Vendedor? Sí, me dijiste que eras... ¿No te dedicabas a eso? Pequeña, por aquel entonces era aprendiz de todo. Creo que el único trabajo que he tenido ha sido el de convencer a la gente de que era otra persona. Abuelo, ¿estás seguro de que no has roto tú la puerta? ¿Cómo puedo estar seguro de algo que no recuerdo? El Alzheimer es muy malo. Sí. Me pasa mucho a mí. Bueno, mucho no, de vez en cuando. Shelby tiene razón. Está empeorando. No puedes dejar que te gane. Luchaste contra el cáncer. También puedes luchar contra esto. El Alzheimer no se cura, por desgracia. Es como si alguien estuviera metiendo lentamente mis recuerdos en cajas sin ponerles etiqueta. ¿Te imaginas lo que se siente? Terrible. Y más para los seres queridos de las personas que sufren eso. Suena terrible. No puedo ni imaginarlo. Seguro que piensas que me he inventado todo esto. No. La verdad es que... a mí también me ha estado siguiendo alguien, creo. ¿Qué? Antes, en la piscina. Y luego esta noche, en mi apartamento, creí ver a alguien. Pero ni siquiera sé si es real. Creo que ambos estamos perdiendo la cabeza. Dios mío. Escucha, Shelby. Sé que tu niñez fue un infierno. Y las cosas tan terribles que presenciaste. Y sé que a veces piensas que te volvió medio loca. En serio. No hace falta que me lo recuerdes. Sí, lo sé. Pero... eso es lo que intento decir. No creo que estés loca en absoluto. Porque si así fuese... ¿Cómo podríamos ver lo mismo los dos? ¿Abuelo? ¿O ambos estamos perdiendo el juicio? ¿O qué? No. Es imposible. ¡Oye! ¡Te estoy viendo! ¡No! Muy bien. Sigue un desconocido callejón. ¡Uy! ¡Oh! Pero ¿por qué huye entonces? ¡Ay, cariño! Está bien. Estoy aquí. Estaba bien. ¡Estaba bien, joder! Y entonces un pequeño detonante y ¡pum! Todo vuelve como un tsunami. Ya somos dos. Yo intento recordar. Tú intentas olvidar. No quiero olvidar. Solo quiero que no me importe. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo consigo que el pasado me deje en paz si lo sigo viendo en todas partes? Supongo que tendrás que plantarte y hacerle frente. Cara a cara. Y acéptalo por lo que es. ¿Y cuando todo haya acabado entonces tal vez seas libre? ¿Jellowstone? Pensé que sería Jellowstone. Pero es Canadá. Ojalá llevara otra capa puesta. Las vistas serán preciosas más arriba. No caminas mucho, ¿no? Una vez subí las dos rocas de Turok. ¡Eh! ¡No te rías! ¡Has sido fácil! Venga, tenemos mucho que recorrer. ¿No deberían dejar el coche un poco más escondido? ¿Sabes qué? Nunca he salido de Arizona. Te escucharé cuando no esté a punto de desmayarme. Toma. ¡Qué caballeroso! Avanzarías mucho más rápido sin mí. No iría a ninguna parte sin ti. Dame tus manos. Trabajo en equipo. No lo entiendo. Tengo frío y estoy mojada. Me duelen las piernas como si me hubiera matado en el gimnasio. Y tú sigues y sigues sin parar. ¿Cómo lo haces? He hecho esto toda mi vida. Tú has empezado al mediodía. Vale. Eso es verdad. Ya me acostumbraré. Dios mío. Es más bonito incluso de lo que imaginaba. A veces, en casa, al atardecer, mi madre y yo salíamos a caminar por el desierto. Y se hacía mucho calor y había suficiente neblina. El sol brillaba como una bola de fuego gigante en el horizonte. ¿Era mejor que esto? La compañía era distinta. Oye, ¿estás sangrando? Mierda. Ni me había dado cuenta. Déjame ver. Yo te curo, tranquila. Me alegro de que sepas lo que haces. Bueno. ¿Cómo atravesamos la frontera? Vamos a tener que nadar. ¿No estará fría? Seguro que helada. Pero sienta bien. Te despeja mucho más que el café. Ah. ¿Quién es ese? Vanessa, ¿estás ahí? Soy yo. ¿En serio? ¿Pero cómo nos ha encontrado? ¿Qué haces aquí? Tienes... ¿Tienes la menor idea de con quién te has escapado? Se llama Jay. Sé todo lo que pasó en el motel. Y la verdad, no me importa. Vanessa. Aquí falla algo. ¿Cómo nos ha encontrado? Si sabes quién es. Por el GPS del móvil. Es que es un asesino. Ha matado a policías, Vanessa. Le espera el color de la muerte. No tienes ni idea de lo que estás diciendo. No. Es imposible que estés solo. ¿Quién más hay ahí? No hay nadie más. Solo vengo a por mi hija. Pues has hecho el viaje para nada, papá. Ella no se volverá contra él. Seguimos con el plan A. ¡J. Holt! ¡Quedas bajo arresto en nombre del FBI! Reconozco que casi nos despistas. El guardia forestal de la entrada se ha ganado el sueldo. Esta vez no pienso perderte de vista. Aquí se acaba todo, Jay. No quiero ir al corredor de la muerte. Tengo a tiro al sospechoso. Bueno, me entrego si no le hacen daño a ella. Ey, pero sí. ¿Qué sí le he dado, tío? Esto acaba como unión glidera. Voy a evitarlo. Voy a intentar evitarlo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Madre mía, ha ido de un pelo! ¡Rápido, aquí! ¡Aguanta, chico! ¿Va con un arma? ¡Hacia arriba no hay escapatoria, amigo mío! ¿Cómo no saltes luego? ¿Van a saltar en serio? ¿Y ahora qué hacemos? La frontera está allí abajo, más allá del lago. Tenemos que saltar. ¿Desde aquí? ¡Vanessa, espera! ¡Atrás, papá! Si saltas, morirás. ¡Nunca lo conseguirás! Tal vez sí, no se sabe. Vanessa, pienses lo que pienses de mí. Una vez fuiste mi niña. Dormías en mi pecho. Caminabas sobre mis pies. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste que me querías? Te daré una pista. ¡Nunca! Está bien. Se me da mal decirlo. Se me dan mal muchas cosas. Tras la muerte de tu madre, no supe qué hacer. Yo decía a la izquierda y vosotros ibais a la derecha. Cuanto más lo intentaba, más me odiabais. Luego Matt se descontroló y sé que piensas que soy un monstruo, pero sí que te quiero, Vanessa. Si dices que podemos sobrevivir a esto, te creo. Pero hagámoslo ya, antes de que me arrepienta. Si saltas tú, salto yo, ¿no? Lo haremos, pero será en el siguiente episodio, que será el último en el que cerraremos la serie. Sé que está el momento tremendamente emocionante, amigos míos, pero es lo que hay, el gancho final para que no os perdáis el capítulo final en el que veremos si logran sobrevivir o no. Así que nada, ya sabéis, decirme qué os parecen las decisiones que tomo en los comentarios, como siempre. Si os gusta la serie podéis apoyar dejando vuestro like, preguntas, dudas, sugerencias, consejos, como siempre. Os invito a que dejéis vuestro mensaje, un saludo y nos vemos en el siguiente episodio, que os recuerdo será el final. Así que no os lo perdáis. Adiós.